Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, gracias al gran Nicoli Hardware que me prestó esta hermosa MSI, bueno, esta 3070, que hoy vamos a probar. Y por supuesto tenemos código que es Sumo, le ponen aplicar señores y pasan de pagar 2221 a pagar 1555, suben su orden señores y les recomiendo que lo paguen con Paypal, una vez que lo pagan señores les llega su clave a su inbox. Por supuesto señores que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás, vamos a legalizar Windows. Botón derecho propiedades sobre este equipo o mi PC, cambiar clave de producto señores, cambiar, pegan su clave recién adquirida y le pueden activar y en unos segundos está activado, Windows activado señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11 como hice yo en mi caso. Señores también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que CDK Offer se quede con nosotros. Señores como les decía, MSI 3070, miren que bonita. Y tenía, esta es la versión OC de 2FAM y me dice Leo llevate la versión de 3FAM y le digo no, quiero probar esta que es la versión super cortita, super copada que va a entrar en cualquier gabinete. Así que nada señores, me traje la más chiquita como corresponde para ver que onda esta Ventus bestial. Así que señores nada, les voy a contar un poco la data y la vamos a someter a muchas pruebas. Y ahí la tenemos bien apoyadita nuestra MSI RTX 3070 Ventus 2X OC señores, una belleza muy muy compacta, ahora la vamos a medir. Arquitectura NVIDIA Ampere señores, segunda generación de RT Cores, 2DX de rendimiento nos dice la gente de MSI eh. Tercera generación de Tensor Cores, 2X de rendimiento igual. Y señores, bueno esta es la versión Ventus con disposición de dos ventiladores. Por supuesto que tienen giro para el mismo lado eh, por supuesto que como les dije está la versión de 3. Señores, ventiladores TORS 3.0, 50% más de presión de aire nos dice la gente de MSI eh, que van siempre mejorando su refrigeración. Tecnología 0 decibeles señores. Los Core Pipe o los Hate Pipe están fabricados de contacto directo como veremos ahí señores eh. Y nos dice que esta hermosa gráfica es compatible con Dragon Center exclusivo de MSI, que por supuesto nos permite monitorear la gráfica, todo, todo, todo. Señores, les voy a dar un poquito de data pura y durante que pasemos a las pruebas. Por supuesto es PCI Express 4.0, funciona muy bien en un 3.0 eh. Interfaz de memoria 256 bit, velocidad del clock, del núcleo, se los dejo todo en pantalla. Máximo de pantalla señores acá eh, 4 pero voy a sacar los taponcitos porque si no ustedes verán tapones. Y no, ahí está. Señores, un HDMI y 3D Playport eh, bellísimo. Como casi todas las gráficas modernas. Y la vuelvo a colgar para que la vean ustedes ahí. Eh, como les dije, pantallas, 4 a la vez eh. Señores, tecnología G-Sync, por supuesto, Adapted In-Sync también. Eh, Adapted In-Vertical Sync, por supuesto también. Eh, de HDSP también. Señores, consumo de esta belleza, 220 Watt. Y, como les dije las salidas, el DisplayPort es 1.4A. Y los HDMI son 2.1, eh. Eh, fuente recomendada por la gente de MSI, 650 Watt, una belleza. FR, eh, virtual ready, virtual ready eh, por si lo tengo en inglés y lo estaba alternando. Por si lo quieren saber también, se los dejo en pantalla. Señores, resolución máxima de salida, 4K o 7.680 x 4.320. Eh, requiere dos conectores de 8, por ahí verán. Dos conectores de 8 para alimentar, con una fuente de 6.50, recuerden. Eh, soporta, eh, Direct 12, por supuesto, y OpenGL 4.6. La medida de este bichito, mientras lo corroboramos, es 23.2. Ahí estamos, sí, 23 centímetros, por 124 x 52. Así que requieren, para que entre en un gabinete, 23 centímetros y medio, señores. Y, por supuesto, es una gráfica extremadamente pequeñita, está buenísimo y pesa muy poquito. Miren, 8, 870, 837 gramos. Una belleza, señores, no pesa absolutamente nada. Eh, así que mide bastante poco donde dejé el plastiquito. Ahí está, señores, es una belleza esta MSI. Así que nada, si están considerando comprar una gráfica potente, bueno, consideren LAN porque es muy pequeña. Pero, bueno, vamos a ver cuánto rinde ya. Señores, pruebas, acá lo tienen, miren qué belleza. Eh, toda la data, la misma data que hoy les pasé de la RTX 3070, bueno, la tienen toda acá en pantalla. Señores, ¿cuántos FPS me dio en la prueba de Furmark en 1080? Bueno, 195 y la verdad que la temperatura se comporta ahí, pero ahora la vamos a ver realmente en los juegos. Señores, ¿cuánto me dio en 1440? Bueno, ahí lo tenés, también 127. Y me vas a preguntar, Leo, ¿cuánto te dio en 4K? Con lo cual yo no aconsejaría tener esta gráfica para jugar en 4K. Pero, bueno, la prueba sintética te la dejo igual. Y ahí lo tenés, 4K me da apenas 73 FPS. Cambió mucho, ¿no? De 195 a 73. Bueno, señores, ahí están todas las pruebas sintéticas en las tres resoluciones más usadas. Además está, obviamente, que les dejo 3DMark. Y también les dejo el rendimiento de lo que sería Battlefield V en 1440. Ahí ven más o menos lo que tienen una idea, ¿sí? Superposition, señores, también la cantidad de puntos para que puedan hacer comparaciones. Señores, las pruebas las enfoqué en 1080 y en 1440. 4K me parecen insuficientes para esta gráfica y no lo aconsejaría. De hecho, está completamente a fondo, sin ayuda de nada. Y sin, por supuesto, ray tracing tampoco. Pero está en 1440. Está a fondo y está medio ahogadita. Está a 49, 50 FPS. Se ve grandioso. Si ustedes ven un cortecito, es la capturadora mía, la de 1440. La de 1080, no. Ya verán que tiene mucha más calidad porque es la capturadora del gato. Señores, muy bien. Vamos a las pruebas. Acá ya les cuento que la verdad que en 1080 se la banca muy bien. En 1440 con ayuditas también mandar muy, muy bien. Así que nada, Fortnite superado con éxito. Temperaturas espectaculares. Siempre estuvo en torno a los 70 grados esta versión de DoFa. Ya vamos a tener comparaciones entre versiones diferentes. Para ver si realmente ayuda a tener un ventilador más. Bueno, vamos a hacer esa pequeña comparación. Señores, Assassin's Creed. Este es el Odyssey. Y también, por supuesto, le dejo más adelante el Van Halak. Como para que ustedes tengan una comparación también. CPU, que por ahí no les dije, señores. Pero bueno, lo habrán visto en el apartado de pruebas sintéticas. Es el Ryzen 5 7600X con 16 lleguitas de RAM a 5200 MHz. Señores, ahí vemos que estaba muy bien de temperatura. 60 y pico de grados. Acá pasamos al Van Halak. La verdad que en el Odyssey se notaba más la diferencia acá. La verdad que casi me dio la misma cantidad de FPS. Y hasta en un momento me dan más en 1440. Bueno, pero muy, muy parejito. De hecho, lo chupetí mientras estaba haciendo el video. Digo, tengo error acá o algo. Y no podía haber error en la capturadora. Nada, porque de hecho la capturadora de al lado me queda más chico cuando aumenta la resolución. El nombre del archivo. Todo, todo, todo. Pero me pasó que en el Van Halak me daban los números muy parecidos. Espero que no haya sido un error. Lo chequeé muchas veces y iba todo bien. Así que bueno, nada. Pero ya vemos que en los otros juegos, sí, en todos los juegos hay diferencia. ¿Qué estamos viendo? Cyberpunk 2077 también 1080 y 1440 de izquierda a derecha. Y acá sí, vemos el salto normal de uno a otro. Pero la verdad que en el Van Halak me llamó la atención que me dieran la puntuación tan perfecta, tan parecida. Señores, les dejo un par de juegos más a modo anécdota. Les dejé control al lado izquierdo. Y el Warzone en el lado derecho. Yo las dos en 1080, no los puse en 1440. Sí, como para que tengan referencia de un par de juegos más. De referencia de cuánto rinde esta hermosa... Bueno, duré poquito jugando control, ¿no? Esta hermosa 3070 de dos fans. Señores, nada. Impresionante. Una muy linda gráfica. Yo sé que ya ha salido toda serie 4000 y todo. Por supuesto, estoy al tanto de todo. Pero, ¿ustedes qué harían? A mí me prestan una gráfica, por más que sea usada. Me la prestan a mí. Me gusta que estén los reviews en el canal. Me gusta probarlas. Ver el rendimiento, cómo laburan las marcas. Y por ahí, posiblemente también traerlas a ustedes. Porque posiblemente les guste. Si la tienen o la están pensando por comprar usada o nueva. Bueno, la cosa es que, señores, yo pienso el video como si me gustara a mí. Y acá les traje las pruebas. Y acá les traje las pruebas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.